Ahora sí, a todo el mundo, pues estoy aquí otra vez, compitiendo, y me hace muchísima ilusión, y aquí estaremos. Bueno, yo he contado que Noa tuvo una fractura en el calcáneo, hace menos de un mes, un poquito. Un mes, un mes, un mes y dos semanas. Un mes, y ha vuelto a estar a tope la semana pasada, llevas tan solo dos semanas. Sí, dos semanas entrenando ya, al 100%, y la verdad es que es muy guay que cuando vuelves que no te duele nada, dices, ostras, que guay que ya estoy aquí otra vez. Que sea así siempre. Sí. Vamos a ver a Alexandra Moody, de Concel. Iba muy larga el ruido. ¡Gracias! 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 Y la familia, es todo mucho más orgullosa. Sí, sí, bueno, sabemos que vuestra familia está haciendo unos esfuerzos brutales. Brutales, sí, para estar con nosotras y disfrutar esta carrera. Y también es cierto que...